El presidente de la Nación llegó a Tucumán para inaugurar parte del nuevo edificio de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. En el lugar, el presidente de la Nación además confirmó que la obra continuará hasta completarse. Y la misma alegría que siento hoy, inaugurando este formidable edificio, este campo magnífico que tiene la identidad de estos humanos. Y que ya vamos a empezar las obras para que ese esqueleto de los lados deje de ser un esqueleto. Es la gran oportunidad para que el norte se desarrolle. En este norte, que ha mejorado mucho su capacidad de agrícolas, pero que también tiene hígado, que también tiene cobre, que también puede producir energía solar, que produce ganadería, el gran productor de limones, acá. Lo cierto es que yo a este norte le puse a prestar la atención, en particular la atención, porque soy el único joven relojano, porque me ha contado siempre las primulidades del norte. Y quise sacar al norte de ser de tarde. Y me voy con una enorme tranquilidad, miren. Acá en Tucumán, solo en Tucumán, tenemos 380 horas públicas en ejecución, invertimos 166 mil millones de pesos en obras públicas en Tucumán.